Suscríbete a la comunidad del cabello largo y activa la campanita de notificaciones. Aplicate esto con la palma de tu mano y crecerá tu cabello largo, gigantesco, todo en menos de dos semanas. Este es un método que ha revolucionado muchas personas de internet que lo han probado. ¿Notaron resultados? Dijeron en menos de dos semanas con un crecimiento de 2 a 3 centímetros. ¿Qué tan cierto no será eso? Les invito a comprobarlo, al final no tenemos nada que perder y si mucho que ganar. Pues los ingredientes nos dan bastante garantía que funcionan para hacer crecer el cabello. Les dejo la lista de ingredientes. Necesitaremos 5 cucharadas de leche de coco, la clara de un huevo, una cucharada de jengibre molido y una cucharadita de pimienta negra molida. Hacerlo es muy sencillo, solo nos llevará minutos. En un recipiente comenzar poniendo la base que es la leche de coco que humecta el cabello. Después agregaremos la clara del huevo que le aporta proteínas y las cucharadas de jengibre y pimienta molidas que ayudan al riego sanguíneo. Simplemente revolver todo bien y les quedará esta textura. Aplicar en el cabello previamente lavado, con la palma de la mano por todo el cabello y cuero cabelludo haciendo un ligero masaje capilar. Después solo enjuagar, no hace falta acondicionar. Las veo en dos semanas para explicarnos el resultado. Les espero en un próximo video, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse a mis dos canales comunidad del cabello largo y belleza al natural con Luli. Magia de hadas. 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 Magia de hadas.